Hola, les voy a enseñar mis pescaditos. Tengo tres pescaditos que se los voy a enseñar. Tengo este pescadito, es azul y está bien bonito. Y tengo este también, pescadito. Miren qué chistosos pies tienen. Miren. Miren qué pescaditos. Y le pones aquí. Si le das vueltas aquí, caminan. Caminan estos pescaditos. Están bien bonitos. Miren qué bonitos pescaditos están. Y se la ve la boca. Se la ve. Y si le damos vuelta va a caminar. Miren. Más de las vueltas y caminan. Miren qué chistosos están. Miren qué chistosos están. Parecen tiburones, pero no son. Son unos pescaditos. Miren qué chistosos pastas tienen. Este es un azul. Este es un morado y morado. Miren. Qué bonitos. Y este es un morado y morado. Y este es un morado. Miren qué chistosos están. Miren. Miren. Miren, además te la ve su boca. Te puede abrir la boca. Qué chistosos pescaditos. Gracias por ver mis videos Suscríbanse a mi canal Gracias, gracias mucho por ver mis videos Póngale un like Y déjenme un comentario Qué opinan de mis pescaditos Suscríbanse a mi canal Voy a hacer más videos Y ustedes suscríbanse Si ustedes se suscriben voy a hacer más videos Por favor póngale un like y déjenme un comentario Suscríbanse a mi canal